Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games el doctor farlo ya que estremos un nuevo vídeo de afk arena en este caso vamos a hablar de los sellos perdidos un nuevo evento que nos han traído vale para 10 días que bueno de cualquier evento que viene pues está muy bien porque pues porque aparte de conseguir varias cositas y tal que aquí ya nos han añadido al menos si yo creo que por nivel no si tienes algún mítico entonces te aparecen piezas de estas para mejorar los míticos vale y si no tienes a lo mejor no te aparecen aquí pero no os preocupéis porque ya llegaréis vale supongo que los pergaminos estos los de facción y tal estarán y sobre todo lo importante la importancia de estos eventos es por las copias élites que puedes conseguir vale estamos analizando los personajes que te pueden dar vale bueno te pueden dar no puedes conseguir porque tienes que jugar vale tenemos aquí pues a nuestra amiga rosalín la buena vale tenemos así así como destacado también alica ok que son personajes que hay que conseguir evidentemente shemira shemira vale yo os diría todo por shemira pero bueno es que también hay otras opciones vale y también os podéis conseguir aquí atalia que son más difíciles de conseguir estos héroes vale porque necesitas está en la tienda del retador de leyendas y cuesta ok deberíamos tratar de tener cuatro copias para subirlas con dos ya lo puedes llevar a legendario vale pero con cuatro lo puedes llevar a ascender a un nivel superior luego está este que no lo recomiendo este al menos a día de hoy no es mejor que daros esta vale atalia y luego pues si os sobra alguna pieza cita pues tenéis aquí gemas vale que más que nos dan 40 por cada pieza que nos sobre que está bien vale no 10 ni una ni historias de estas sino 40 diamantes perdonar vale que está muy bien y es infinito o sea que ya sabéis antes de que acabe el evento pues todo lo que os sobre lo intercambia es por 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 ejemplo diamantes vale entonces aquí los he dicho los personajes que yo recomendaría evidentemente depende de vosotros de lo que tengáis no por ejemplo si tenéis a este que también está bien y lo podéis y con esta copia lo puedes llevar a legendario plus pues y no tenéis nada más pues tampoco no es mala idea no pero yo aquí me quedaría pues a rosalín vale o alica dependencia de lo que necesitéis priorizar el yca si no tenéis otras alternativas alica vale evidentemente la primera opción sería shemira en mi caso la primera opción será atalia porque shemira ya voy consiguiendo copias ya la tengo lo máximo que deseo ahora porque es la que tengo más ascendida y entonces debería conseguir nivelar el equipo al mismo a la misma ascensión que se mira vale y este es un personaje de que necesito porque si me que si consiguiera esta esta copia y la otra de retador de leyendas la podría llevar a legendario plus vale que es lo que quiero porque atalia es una bestia vale mola mucho entonces cómo funciona este este esto como veis aquí hay una sección de mercenarios que aquí están los mercenarios que yo tengo pues pedido amigos y tal no vale perfecto entonces vamos a comenzar yo ya he hecho una como veis tengo aquí ya varias emblemas de estos vale y es totalmente pvp tiene seis intentos al día vale y por lo que veo te cuesta diamantes encontrar un tipo nuevo no pero bueno intentos diarios vale las derrotas no afectan los intentos que quiere decir de que si yo ahora pruebo a ver si lo mato y no lo mato pues no pasa nada porque no me afecta nada es que es más no me afecta ni en mercenarios ni nada y como veis los mercenarios lo puedes utilizar siempre todos los días vale no hay conteo de que si ya has ganado una batalla ella no lo puedes usar no vale entonces aquí podría poner hasta esta puede utilizar un héroe vale un héroe por batalla vale sólo un héroe por batalla entonces aquí que tenía yo atalia vale pues perfecto pues es súper lucio es este de mítico plus no como veis me lleva bastante diferencia de poder pero voy a vamos a probar porque no pierdo nada probándolo a ver si lo puedo ganar no perdemos absolutamente nada ni al mercenario vale y nada y cuesta refrescar cuesta cinco de diamantes he ganado la primera batalla vamos a ver si ganó tendremos deberíamos ganar seis líquidas en este punto de ir al garete pero a ver si lanza qué pena que no lanzaron no pudieron lanzar su habilidad y estamos bastante jodidos porque ellos tienen bastante bastante más vida bastante más poder pero bueno vamos a ver si hay suerte y con un poquito de suerte conseguimos venga talia vuelves tunear y deberíamos tratar de matar alguno de ellos porque es que si no estamos estaremos vendidos vale perfecto uno en ataúd y a ver si reventamos este antes de que salga el otro vale escudito en un momento clave venga belinda es todo tuyo y atalia pues mirar con la diferencia de poder vale este como de equipo pues me ha servido contra el suyo no y como veis nos han dado pues piecitas de éstas vale a ver cómo funciona el tema como veis yo en el equipo puesto tres campeones de luz portales de luz uno de de estos de celestiales vale y uno de de salvajes entonces me dan si gano la batalla vale me dan una plaquita por cada héroe que haya usado entonces vosotros tenéis que es una cosa que me olvidaba deciros antes pero os lo digo ahora por ejemplo yo debería ganar de 35 batallas con atalia para tener 35 atalia es que quiere decir si el evento son 10 días y por 6 hacer 6 al día vale pues a priori cuadra no 10 días por de todas maneras el evento el evento no sé si acaba para poder conseguir los sellos esperemos que no acabe antes eh porque a veces a veces pasa yo aquí no he leído nada me lo estuve mirando vale 6 batallas por día y tal a ver si el evento dura 10 días esperemos que no sean 8 los que se puede conseguir emblemas vale sellos si son 8 también llego para conseguir 8 de estas de atalia de aquí ya no llego debería en otras batallas conseguir de portadores de la luz sí porque al usar 3 por cada batalla vale conseguiría si son 10 días 600 de 300 no pero debería también usar o sea que esto se complica más vale que no es tan fácil debería usar más de estos atalia siempre ponerla para tratar de llegar a los 35 debería quitar alguno de la luz y tratar siempre dependerá del rival que me encuentre no por ejemplo vamos a ver papá pan tiempo estimado a ver los segundos a ver qué me encuentro ahora casi me ponen si me ponen enemigos así que puedo hacer yo contra esto no el que puedo hacer yo contra esto ya me diréis vosotros pues no lo sé chicos no lo sé no lo sé no lo sé aparte utilizar a shemira y utilizar a brutus pues no tiene sentido bueno sí que tiene sentido porque debo ganar los sellos diarios no las 6 victorias diarias no pero no sé es que claro atalia y susto un pues ya sea más es el único de esta facción que tengo no para poder conseguir sus emblemas aquí que podría quitar pues a lo mejor claro alica pero es la única que me suma de esto no y no tengo en así de salvajes no tengo nada claro se complica lo que tú puedes llegar a conseguir vale pero bueno vamos a ver vamos a dejarlo así o directamente no no porque no puedo poner a nadie enfrente podría poner a vamos a probar una cosa vamos a poner a esta aquí no perdonar perdonar no a no claro puede tener solución y el mío a la vez vamos a quitar en mil no es que es que este lucio sin este lucio no sé qué hacer vamos a poner a esta aquí un héroe por batalla que es que tampoco puedo chicos no puedo no me deja no me deja está muy complicado joder ya podría ser más difícil más fácil los las batallas no vamos a probar así como antes imaginaos que yo no tengo ni así mira impuesta pero es claro yo debo hacer las pruebas necesarias yo y vosotros a ver qué tipo de equipos podemos superar porque en dependencia del equipo que vayamos a hacer es lo que los ellos que vamos a ganar me entendéis no claro si no conseguimos los ellos necesarios para ir a ese objetivo luego a lo mejor no conseguimos ningún otro objetivo venga va chicos va lo importante evidentemente es ganar batallas buenas toñas de momento es que ese lucius o es lucius a la que se me vaya este lucio se esté el suyo es una pasada por eso yo quiero que me salgan lucios pero no me salen más necesito otro más otra copia más pero no me sale chicos bueno seguimos ganando moneditas de éstas ellos vale pero seguimos en las mismas no vale conseguiré los por aquí no se actualiza que arriba así es como quiero yo a esta vale pues vale vamos sumando vamos un mundo vamos sumando pero aquí no llegaré debería cambiar un portador de la luz por un de esto entonces no sé qué hacer a ver si me encuentro un rival más asequible bueno bueno vamos a ver vamos a ver este vamos a ver este si puede hacer algún cambalache y entonces tal lucius es que para mí desde el punto de vista es indispensable no sé no 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 puedo hacer otra cosa vamos a quitar a ésta no por ésta tampoco me interesa quitarla vamos a quitar a belinda vale porque ellos tienen un poquito menos de daño pero tiene mucho cc y vamos a poner a ésta a nuestra queridísima pero no sé si la tengo equipada vamos a ver bueno yo diría que sí vamos a ver y así de esta manera conseguimos vamos a probar tampoco perdemos nada chicos o sea no se pierde ni la ni la batalla ni los intentos ni pierdes al mercenario bueno va escudito y ahora ver es aquí si faukes pues sería un poquito y atalia también lanza su su habilidad y lica te que también hace daño uy uy venga perfecto la curación de demora están todos ahí metidos vale o sea que vamos a darle faukes que ha hecho de las suyas pero yo no sé si acabará los minutos y podré matarlos porque tampoco lo tengo mucho nada no hago mucho daño y esto se regenera también tiene a su demora no entonces no sé si voy a poco vamos a poder hacerlo como le matemos a su demora que no para de curar quedarán tablas entonces tampoco voy a poder hacer nada venga va a matar algo matar algo muy bien muy bien es nuestra talia le ha dado bien fuerte a su demora venga una muerta y ahora a priori no no se pueden curar con demora sí que tiene curación por ejemplo lica pero no venga va a otro muerto se me acaba el tiempo chicos escudito de scud de lucius venga a esa esquivado vamos a matar a ver su tritón de mar este a ver si muere y no se cura de este dependemos también de la de que atalia ver a quien mata ve a los dos perfecto ya que me queda pues en lata la lata sí que está ahí también hace daño el bicho esto se me ha pasado el tiempo vale como veis no me ha afectado a la de esto pero tampoco puedo cambiar de enemigo por lo tanto no tengo más remedio yo lo he probado chicos no tengo más remedio pues que poner pues ésta a nivel linda pues nada vamos allá y a priori deberíamos poder matarlos no lo sé porque ahora no tenemos la curación de 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 memora pero hacemos más daño vale porque claro si no conseguimos matarlos pues pues tampoco pasamos porque los minutos pasan para ver veis ahora claro tengo más bus tengo más daño y tal normal que podemos matarlos no venga va 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 que todavía nos quedan venga fao que es perfecto veis porque que necesito atalia ascenderla más ese es muy buena yo no os digo que a otras portadas otros héroes ahora de los nuevos que han salido que sean la nueva que ha salido que sea buena también de los celestiales pero claro y hoy de ésta ya tengo dos copias no entonces de la otra ninguna perfecto perfecto entonces vamos a ver otra opción si no llegara yo a conseguir a la tipa esa vale otra opción teniendo un montón de placas de portadores de la luz pues pues no sé cuál sería otra opción no sé cuál sería lo veis no porque es que yo es trilda no quiero sería mira si no llego vale a conseguir las de salvajes y tal pues los últimos tres días le estaría dando a la con chemira intentar conseguir a ésta vale bueno la cuestión es ir sumando chicos vamos a seguir vamos a hacer otro ya os dejo en paz y acabamos el vídeo a ver lucius una demora bueno como no como no tengo más opción de que darle vale no sé si me aguantar a mí se mira aquí la está aquí la verdad no sé si me aguantará pero bueno vamos a probar así sin cambiar nada como veis tiene más poder que nosotros además o sea que te lo tienes que pensar muy bien el equipo que es que haces ya no puedes poner ya es que ya me gustaría poner a 3d de salvajes pero a quien pongo me entendéis venga escudito perfecto para que le cabe si saltes van a lanzar su habilidad y vamos a cargarnos de alguno de ellos vale solución muerto y su se mira a ver si hay suerte no salta vale perfecto como veis me ayuda de que necesite yo a los celestiales sellos de celestiales me ayuda yo a tener a mí a atalia porque la tengo que usar en todas las batallas sí o sí sí o sí la tengo que usar en todas las batallas vale no sé si había música antes o no pero bueno ahora le he puesto vale pues me cuantos intentos me quedan me queda un intento bueno y aquí también tenemos esta tenemos a belinda voy a probar a ver si sacó a vamos a sacar a faukes pero faukes lo que hace también es meter a su belinda es la meter afuera no vamos a meter a anemora a ver si suerte y consigo pasármelo para conseguir una un sello más de salvaje aquí lo bueno sería que mi belinda pues pudiera dar a varios a la vez con su ulti bueno con su ulti con su habilidad a ver si hay suerte pero como veis la anemora ni la necesitaría porque no he necesitado curar pero es que ellos se curan bastante venga va a ver dónde la lanza no mato a nadie no mato a nadie están todo el rato con la vida llena es que no mataba a nadie no se puede hacerlo veis si puedo aguantar y tal entre escudo de lucius ne mora pero tienen ellos toda la rato la vida al máximo es imposible vamos a ver es imposible chicos sea imposible con lo que me gustaría a mí hacer claro por ejemplo a ver por ejemplo claro puedo gastar diamantes también por ejemplo para esta de aquí necesitaría de esta facción no también pues vamos a hacer una cosa de los zombies no pues vamos a hacer una cosa vamos a quitar a anemora ya que no me lo voy a poder pasar y voy a poner a shemira pues nada al menos tendré una placa un sello más de shemira y no necesitaré bueno si me lo paso claro y no necesitaré porque no necesitaré tanta de portadores de la luz no a ver si así pues voy consiguiendo también fragmentos de estos que es mi plan b entonces aquí lo importante son los mercenarios de los amigos chicos vale es importante conseguir esos mercenarios buenos de la facción que vais a necesitar acordaros que sólo podéis meter una a la vez vale pues aquí hemos conseguido una de orcos de orcos perdonar de zombie y vamos avanzando y ya está me quedará un intento más ya no me queda ningún intento vale vale el desafío mira lo pone aquí terminan siete días que quiere decir de que tenemos realmente ocho días para conseguirse ellos cuidado hacer vuestros números de lo que vais a necesitar vale lo pone aquí bien claro ok bueno pues nada chicos un placer como siempre nos vemos en próximos vídeos gran evento vale hasta luego